¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Uy, que me están viendo los muchachos y las muchachas me estaban espiando, ¿verdad? Claro, ¿verdad que sí? Bueno, cracks, en este caso, saludos para ustedes. Vamos a crear el perfil de Bebe Milo, ¿sí, cracks? Vamos a hacer el avatar de Bebe Milo totalmente gratis, cracks. Y si tú quieres saber cómo hacer el avatar de Bebe Milo, quédate viendo este video y vamos rápidamente a la computadora para hacerlo, porque no lo voy a hacer en la vida real, sino que lo voy a hacer en Roblox. Así que vamos para la computadora. Bueno, chicos, y aquí ya estamos en avatares cracks. Bueno, vamos a ir para mis disfraces predeterminados, cracks. Y ahí vamos a colocar el cuerpo de Boy. Vamos a bajar completo. Que me traba la lengua. Bueno, vamos a bajar completo, cracks. Y lo colocamos el cuerpo de Boy. Vamos para... Vamos a ponerle primero el pelo, que es calvillo, se ve muy feo, cracks. Colocamos el pelo amarillo de Adri, de Bebe Adri, aquí. Pelo pincho, rubio. Vamos en camisa... En pantalones. En pantalones, que me equivoco. Pantalones, bajamos, bajamos, bajamos. Que tenemos el da grecquial por acá. Gratis también. En cara, ropa cara. Ponemos el sin filtro. En cuerpo, cara, ponemos la cara vencedora. Y en camisetas. La camiseta se la voy a dejar en la descripción y en los comentarios cracks. Vamos a colocarle la camiseta ahí. Y en tono de piel. Le damos en avanzado. Le damos en torso. Y le damos a amarillo. Y le damos... Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver... Si queda bien. Sí. Le damos hecho, cracks. Y como ven, ya tiene la camisa de Bebe Adri. Me gustaría que fuera... ¿Será que lo pongo? Vamos a darle avanzado. Brazo izquierdo. Vamos a colocarle este brazo derecho. A darle hecho. Es que... Se ve muy bien. Se ve muy bien así. Pero me gusta más como... Como... Que esto no se viera así. Yo no tengo una camisa amarilla que sea gratis. No creo. Yo creo que ni siquiera tengo amarilla. No, no tengo ni amarilla. Ok. Este... Así quedaría el Bebe Adri. Quedó muy chulo. Quedó muy parecido, cracks. Vamos a darle en disfraz. Y vamos a... Darle... No, en disfraz. Me disfrazé. Y vamos a crear un nuevo disfraz, cracks. Vamos a ponerle el disfraz de Bebe Adri. Quedó el nombre. Ahí ya tenemos el nombre. Pero lo voy a cancelar, cracks. Que se me olvidó el tono de piel. El tono de piel en avanzado. En cabeza. Lo ponemos un poquito más clarito. Y ahora sí le damos hecho. Creo que es ese. Creo que es uno más clarito. Sí. Este mismo es. Ahora sí vamos a mi disfraz. Y vamos a crear un nuevo disfraz. Y colocamos el de Bebe Adri. Ahora sí le damos crear. Y listo, cracks. Ya tenemos a Bebe Adri en nuestra colección de avatares. Miren que tenemos mucho, mucho, mucho. Todavía me quedan ideas para hacer más cracks. Así que vayan suscribiéndose. Y darle like si le está gustando a Bebe Adri, cracks. Cracks. ¿Verdad que estuvo muy chulo? Bebe Adri. ¿Cómo lo creamos? ¿Cómo lo hicimos, cracks? Y totalmente gratis. Sin gastar ni un robusto, cracks. ¿Vieron que? Es muy fácil, cracks. Y si le gustó este video, cracks. No olviden darle un buen like. Y te voy a dejar de decir, cracks. Porque cracks lo digo muchas veces. Así que cracks no lo voy a decir más. Pero bueno. Si le gustó el video. No olviden suscribirse por acá, cracks. Y ver este hermoso video que les dejo por acá. Y ahora sí, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.